Raúl Araiza fue expuesto por uno de los conductores de hoy luego de que fuera captado con los pantalones abajo en los camerinos del foro. Todo ocurrió durante una la cápsula especial del presentador Chano Jurado, la novela de hoy, publicada en YouTube, en la que grabó cómo se viven los últimos minutos en las instalaciones del matutino antes de entrar al aire y mostró cómo se prepara el elenco de hoy para iniciar el programa. Además de presumir a las guapas presentadoras, Chano Jurado captó la llegada de las estrellas y el equipo de producción que está detrás de cámaras, sin embargo, Raúl Araiza de inmediato se robó la atención de los internautas. Sin deberla ni temerla, el negro Araiza quedó expuesto en el video, ya que antes de entrar al aire recibió una inyección, pues según su propio testimonio padece fuertes dolores de espalda. El presentador mencionó frente al lente curioso de Chano Jurado, me va a inyectar porque ando malo, muy malo, de la espalda. Aunque Raúl Araiza indicó que la inyección no le dolió, lo que llamó la atención de sus fans fue que se bajó los pantalones dejando su retaguardia completamente expuesta. Además de mencionar que la zona trasera del presentador no se aprecia atractiva ni torneada, algunos seguidores del programa opinaron que los glúteos de Araiza lucen algo, tristes, en el clip. El video, publicado el pasado 21 de noviembre, hasta el momento cuenta con más de 7500 visualizaciones y un gran número de comentarios en los que los fans del conductor le desearon una pronta recuperación por su padecimiento. Sin embargo, otros usuarios destacaron que la grabación es muy similar al reality que también realiza el matutino de TV Azteca Venga la Alegría. A continuación te presentamos el video para que no te lo pierdas con información de YouTube, Hoy y Tribuna Foto, Instagram, Arroba Programa Hoy. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.